El próximo 30 de noviembre se inaugura en París, Francia, lo que se conoce como la COP21, una cumbre mundial ambiental, la 21ª reunión de 190 países que en esta ocasión deliberarán sobre el tema del cambio climático. Nicaragua estará representada en una delegación oficial que presidirá el secretario de Políticas Públicas de la Presidencia, Paul Ocquist, según dijo hoy la vocera del gobierno. Sin embargo, también habrá una representación de organizaciones de la sociedad civil. La semana pasada en la Universidad Americana UAM se llevó a cabo un foro durante tres días para debatir sobre cambio climático. Nos acompañan hoy Giselle Poveda y el doctor Ernesto Medina, rector de la UAM, quienes organizaron este foro. Buenas noches, Ernesto. Giselle, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Fernando. Lo que hizo la semana pasada la UAM, ¿hacia dónde apunta? ¿Qué conclusiones reunieron y cómo esperan de alguna manera ser representados en esta cumbre? Bueno, el evento que organizamos nosotros tenía dos grandes objetivos. Uno, tratar de unificar criterios con diferentes sectores de la sociedad nicaragüense acerca de los temas que se van a discutir en la COP21 en París y tratar de consensuar una especie de documento que reflejara el sentir y la opinión de ese grupo y hacerlo llegar a través tanto de la delegación oficial como de la representación de la sociedad civil que va a estar en París, el sentir de este grupo. Pero más que todo, lo que nosotros queríamos era sentar las bases para lo más importante que creemos que es lo que va a ocurrir después de París. El seguimiento al acuerdo que lleguen los gobiernos que van a estar representados en la COP21 y luego lo que nosotros los nicaragüenses creamos que tenemos que hacer para poner de nuestra parte para mitigar el impacto del cambio climático en el país. Ahora, influir en una cumbre de 21 países... De 190, es la 21 cumbre, pero creo que son 190 delegaciones oficiales. Perdón, corrijo entonces, corrijo. Es la conferencia número 21 y son más de 190 participantes. Influir en ese concierto de naciones, pues obviamente será más difícil, pero supongo yo que a nivel de los temas que se debatieron en la UAM o de las cosas que son relevantes para Nicaragua, ¿en qué se puede influir en concreto? ¿Qué es lo más importante? Es importante porque Nicaragua va a ser uno de los países más afectados por el cambio climático y toda la región centroamericana es una de las regiones más frágiles en el mundo. Entonces creíamos que era necesario hacer como una foto de cómo estamos y qué necesitamos y a dónde vamos, porque en estos 100 años que vienen van a haber un montón de fondos para desarrollo y para programas de adaptación. Entonces si nosotros detectamos los problemas estratégicos ligados al cambio climático que vamos a tener aquí en Nicaragua, entonces podemos optar por esos fondos con planes concretos. Entonces no se trata solamente de reunirnos a hablar del medio ambiente, sino que se trata de ir paso por paso y decir qué es lo que tenemos y qué es lo que estamos haciendo. ¿Está siendo el clima de Nicaragua afectado localmente o globalmente? Porque según los expertos que participaron en las mesas redondas, la mayor parte de los problemas ambientales que tenemos hoy en Nicaragua no se deben tanto a los problemas macro climáticos del mundo, sino a los problemas micro climáticos en Nicaragua. Por ejemplo, la deforestación. Exacto. Por ejemplo, la deforestación, las malas prácticas del sistema ganadero que tenemos y el sistema caficultor y la pérdida de agua por esas malas prácticas. El ingeniero Talavera hoy habló también de otra dinámica, supongo que de algunas universidades públicas que están convocando a diferentes foros. ¿Esto va por carriles separados? ¿Nicaragua lleva, digamos, diferentes voces a este encuentro? Bueno, lamentablemente pareciera que sí. Nosotros en este esfuerzo que hicimos, invitamos a las universidades del CNU, en general las universidades, y en el comité de organizadores estaba la Universidad Nacional Agraria. Al final, pues no quedamos claros de si ellos llegaron hasta el final o no. Ellos aparecían en la invitación oficial y nosotros en el informe van incluidos como organizadores, lo mismo que la Academia de Ciencias. Nosotros en realidad tratamos de llamar a todos los sectores que creemos que tienen algo que decir en este tema. Al sector privado, por los temas que mencionó Giselle, había una mesa dedicada al problema de la caficultura, cómo está siendo impactada y qué puede hacer para que el problema no se siga agravando. La ganadería, al sector financiero, porque creemos que tiene que haber un cambio en la mentalidad del sector financiero de cara a las reformas que deben hacerse en el sistema productivo del país. Entendemos que una de las mayores dificultades, sobre todo para los pequeños productores, es cómo financiar, por ejemplo, la introducción de especies más resistentes o prácticas que en los primeros años no son tan rentables por la inversión inicial. Y creo que tiene que haber un cambio y creo que eso se logró en la discusión que hubo con el sistema financiero. Fue uno de los temas que para mí, pues más originales en la discusión nuestra. Pero sí yo me temo que va a una hoja oficial, obviamente, que representa la posición del gobierno. Nicaragua lleva una posición, adelantó hoy la primera dama a sumarse, supongo que a otros gobiernos, que hacen un reclamo de indemnizaciones que deben hacerse a países que más bien son víctimas de los efectos del cambio climático. ¿Ese tipo de planteamientos se pueden operativizar? Yo me temo que no. Bueno, esta es la 21 conferencia y hemos llegado a la 21 y ahora decimos que ojalá en esta se tomen ya las decisiones que van a revertir el proceso de deterioro del cambio climático. Como pintan las cosas, creemos que vamos a esperar la 22 y después la 23. Es lamentable, pero a mí me parece que nuevamente estos grandes foros se van a convertir en un espectáculo político, en aprovechar la tribuna para decir cosas que a lo mejor no se pueden decir de otra manera. Y me temo, y ojalá que no sea así, ojalá me equivoque, pero viendo cómo están pintando las cosas, me temo que se va a perder una oportunidad que para mí es única para realmente abordar el tema con seriedad. Y entre todos, tratar a esta altura de venir a decir, vos sos el culpable y vos tenés que ahora indemnizarnos y nosotros somos las víctimas. Me parece que no, aquí en Nicaragua nosotros hemos hecho barbaridades y a quién le hemos hecho la culpa. Y aún hay todavía procesos y proyectos que pueden incidir positivos o negativamente en nuestro futuro. En este foro que celebraron ustedes se dedicó por lo menos un panel al tema del proyecto del canal interoceánico. Coincidió prácticamente ese día con la información de que se aprobó el estudio de impacto ambiental y social que la empresa ERM hizo contratada por la empresa china HKND. Del foro que hicieron ustedes surgió alguna, vamos, alguna conclusión o algún planteamiento en relación con el proyecto Canalero. Ese fue uno de los foros más diversos y más largos que tuvimos. Duró casi seis horas. Y tuvimos actores que eran economistas, desarrolladores, financieros, expertos que participaron en los estudios que se hicieron y que algunos quedaron inconclusos y algunos tal vez no son muy mencionados, pero sí trabajaron en esos estudios que se le presentaron al gobierno. También habían estudiantes, profesores, políticos, habían abogados, abogados que han leído el contrato canalero y que han analizado ese contrato. No llegamos a una conclusión sino a varias y estábamos asustados al oír todas las voces que se dieron en la mesa de escuchar el rango tan amplio de impacto que se tiene, desde lo legal hasta lo financiero. Entonces lo vimos como un problema ambiental, como un problema financiero, como un problema... Y cuando digo problema no es la palabra adecuada, yo digo como un reto, ¿no? Como un reto que tiene una multidisciplinidad increíble. Sí. Yo creo que lo más importante fue que tenemos que seguir haciendo preguntas, porque muchas de las inquietudes que se plantearon durante la mesa pues no había respuesta, no teníamos suficiente información y sobre todo los jóvenes pues creo que salieron con la convicción de que es necesario pedir más información, pedir más datos, ¿para qué si todavía hay margen para cambiar algunas de las decisiones que se tomaron o las que quedan por tomarse que se tomen de la mejor manera? A propósito de esto, la próxima semana, creo que los días 19 y 20, la Academia de Ciencias está convocando nuevamente a un foro con científicos internacionales y nacionales para analizar el proyecto canadero ahora con la nueva información que se dispone que el estudio completo de ERM, ya no solamente el resumen ejecutivo, aunque no se conoce todavía la fundamentación técnica a la que recurrió el gobierno para aprobar este estudio cuando la propia empresa dijo que se necesitan hacer nuevos estudios cuyas conclusiones no se conocen. Si se pudiera resumir un poco el ABC de esta discusión sobre el cambio climático o cómo continuarla, ¿hacia dónde apuntaría esto? Bueno, esto es un pretexto, la cumbre, la COP21, todo el mundo se ve obligado a reflexionar, a posicionarse sobre esto, pero como vos decís, la cumbre va a terminar, ¿qué hacer después? Sí, creo que lo más importante fue, y creo que fue unánime, el que tenemos que hacer una responsabilidad nosotros, pero lo que pase después de París va a depender únicamente y exclusivamente de nosotros. Y que ahí hay grandes retos, o sea, tenemos que tomar en serio el repensar el rumbo que vive el país en lo económico, el modelo económico, el modelo agroexportador, ¿verdad? Pensando únicamente en aumentar cada año el volumen de exportación o confiar a mejores precios no nos está resolviendo el problema y hay que repensar y llegar a un nuevo modelo de agricultura, si eso es lo que queremos seguir haciendo, pero que esté en armonía con el medio ambiente, que se prepare para las consecuencias que seguramente nos van a venir del deterioro que hay en el medio ambiente y buscar también otras alternativas y sobre todo detener al inmediato. Por ejemplo, se habló en una de las mesas de una de las resoluciones que ya más o menos está consensuada y que habla y que la ha firmado ya no sé cuántos miles de municipios y organizaciones de que en los próximos años se va a reducir a la mitad la tasa de deforestación. O sea, aceptar eso para Nicaragua es quedarnos ya dentro de 10 años sin ningún bosque más. Entonces nosotros tenemos que plantearnos otro tipo de meta con relación a detener la deforestación y más bien plantearnos metas de reforestación. Entonces yo creo que hubo, sobre todo para mí, un compromiso de asumir una posición y la parte que nos corresponde a nosotros. Por ejemplo, la Reserva de Bozaguas, que ha sido un tema que ha estado en la agenda pública y nunca termina de encontrarse la salida a ese túnel de, ahora aparecen las ventas de tierras ilegales o la introducción de empresas que están haciendo tala o crecimiento de la frontera agrícola. ¿Hubo en este foro algún planteamiento sobre esto? Claro. Tuvimos varias mesas que tenían que ver con nuestro inventario natural porque ni siquiera sabemos lo que tenemos. Entonces, ¿cómo vamos a poder defender si ni siquiera sabemos cuántas hectáreas quedan, quiénes están viviendo ahí? Es muy difícil. El acceso a información te impide muchas veces proteger lo que requiere protección. Tuvimos alrededor de tres o cuatro mesas que tenían que ver con el tema de Bozaguas. También tuvimos una mesa de lagos que tenían que ver con todos los demás temas. O sea, el problema ambiental es difícil de discutir y de resolver porque es un problema totalmente multidisciplinario y la respuesta tiene que ser integral. Entonces, muchas personas que piensan diferente tienen que sentarse en la mesa y de alguna manera buscar una solución que sea bueno para ello y para lo que estamos tratando de preservar. Ahora, hay una diferencia creo yo entre esta COP21 en París y las otras COP pasadas que ahora es evidente que el cambio climático está aquí. O sea, con solo sacar un termómetro afuera ya sabemos que estamos un grado más caliente, ¿verdad? Y que no podemos llegar a los dos grados. El otro indicio que yo tengo que ahora sí va un poco más en serio es que las entidades financieras, los bancos, el Banco Mundial, el Fondo Económico Mundial, el BID, el BESI, todos están poniendo dinero para programas de adaptación porque saben que van a perder dinero. Entonces, cuando esas entidades que financian las monstruosidades que muchas veces pasan se preocupan, eso a mí me dice que hay algo diferente en esta que viene. Y uno de los objetivos es procurar que los acuerdos sean legalmente vinculantes para los que vayan a firmar. Entonces, el problema aquí sería firmar o no firmar. Ya no van a firmar y no hacer porque es legalmente vinculante. Entonces, esos son como tres indicios que tal vez algo diferente vaya a salir. ¿Las conclusiones de este foro cuándo estarán disponibles, Ernesto? Creo que la próxima semana. La meta es a finales de esta semana, pero siendo realistas, pero porque hay que hacer mucho trabajo de edición, fueron 27 mesas, algunas como el canal que duró más de seis horas, va a haber que hacer una síntesis, lo queremos traducir al inglés también. Pero creo que ya la próxima semana está listo. Gracias al doctor Ernesto Medina, el rector de la UAM, Giselle Poveda. Gracias a ustedes por acogernos en sus hogares. Regresamos mañana con otra edición de esta noche aquí en Canal 12, siempre a las 8 de la noche. Hasta entonces. Gracias.